Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, quisiera hacer unas puntualizaciones, evidentemente brevemente, sobre las estructuras histéricas. En primer lugar hay que decir, cuando hablamos de estructuras, que los seres humanos hemos conformado en nuestra evolución y divido a una serie de formas de relaciones y formas de contextualización de nuestra personalidad desde niños, ha estado dentro de un contexto y fruto de todo eso se ha producido en nosotros una u otra organización interior. Cuando hablo de organización me refiero a cómo se han conformado los sentimientos, los deseos, los afectos, las relaciones, etc. Todo eso, repito una vez más, forma como una urdimbre y como una matriz interior. Bien, entonces las estructuras histéricas es una organización de esas. Y las estructuras histéricas pueden ser normales o patológicas. Voy a hablarles aquí hoy de un aspecto de las estructuras histéricas que puede, digamos, rozar o estar dentro, digamos ahí en un límite puede estar más en el lado de la patología o en el lado de la normalidad. O sea, depende, eso es una cosa, es un continuo en el que situar cada persona en un sitio requiere un conocimiento importante. Bien, les hablaré de un caso. Mire, un señor me trae muy frecuentemente, muy, muy frecuentemente a sus sesiones el problema siguiente. Me dice casi siempre, mire, es que yo con mi mujer no tengo feeling. Tengo feeling. ¿Qué me quiere decir? Me quiere decir que él es un hombre que quiere tener con su mujer, transmitirle el afecto. A él le gusta ser delicado con su mujer, le gusta tener un contacto, digamos, transmitir esos sentimientos a través de un abrazo, de un beso, de una broma. Todo este tipo de cosas que en la pareja son normales cuando la pareja se lleva bien, de tiene deseos sobre ellas sexuales, le gusta hacer el amor con ella, disfruta en ese momento del cariño, del afecto, del placer, etcétera, etcétera. Y todo esto, él se queja de que en su pareja no funciona bien. Digamos que su mujer está instalada en una especie de autosuficiencia y arrogancia narcisista e histérica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que su mujer, él me habla muchas veces de cómo se produce todo esto con mucho detalle durante bastantes sesiones. Su mujer no reconoce que ella tenga ningún problema. Ella cree que el problema es siempre de él. Algo así dice, no, es que tú quieres tener conmigo un tipo de relación que a mí no me gusta, tú no respetas mi personalidad, etcétera. Él le dice a ella, pero bueno, es que nosotros somos una pareja y en una pareja tiene que haber esa interacción, esa interrelación. No, no somos dos personas ajenas. Él insiste en la idea de ser pareja y que debido a ese hecho de ser pareja, el hecho de ser pareja lleva consigo un tipo de relación, no cualquier tipo de relación. Ella niega eso, dice que eso es un problema suyo, que eso son necesidades suyas, que ella no tiene necesidad de eso. Pero le dice que el problema es de él, porque él quiere mucho de ella y no sé qué y no sé cuántas. Y entonces esto lleva a que esta persona esté en un constante, digamos, desazón interior, desamor interior, rabia interior, que no sabe cómo solucionar, porque él, a pesar de todo, quiere a su mujer, la quiere, sí, tiene sentimientos profundos hacia ella, pero se encuentra con este grave problema. Todo esto en la terapia él lo va trabajando e intentando darle una solución, pero es imposible esa solución, es absolutamente imposible. Él ofrece a su mujer una serie de posibilidades para solucionar esto, hacer una terapia en grupo, hay un grupo que él conoce, que van parejas y él quiere participar en ese grupo, pero su mujer no quiere, en fin, y otras posibilidades terapéuticas que hay para estos casos, como ustedes saben. Esto lleva definitivamente a una ruptura de la relación y una ruptura que ella también cree que es un problema de él, que él ha roto pues porque, digamos, sin razón y que no debería haberlo hecho. Como ven, aquí tenemos una mujer que tiene una estructura histérica y una de las características de una estructura histérica que más bien está en el lado de la patología es la dificultad que tiene para abrirse, para dejar que algo penetre dentro de ella, penetren los afectos, los sentimientos, la sexualidad. Recuerdo que este señor me contaba una vez, dice, nos fuimos de vacaciones una vez a un, no recuerdo, no recuerdo ahora el sitio, y le digo a mi mujer, cuando llegamos al hotel, llegamos al hotel, subimos las maletas y le doy un abrazo y le digo, y le digo, ¡ay! lo que vamos a disfrutar estos días de nuestra sexualidad. Y la mujer, con un gesto de rabia, le dice, ¡pero tú que te has creído, que yo voy a estar aquí a tu servicio! Le dio un corte, que lo dejó frito, como se suele decir. Fijad bien que lo único que le estaba diciendo el marido de una forma elegante, agradable, con un abrazo, era que esos días eran propicios para tener entre ellos una relación más efusiva en todos los sentidos, en el afecto, en los sentimientos, en la sexualidad, en todo. Entonces la mujer le dio un corte. ¿Por qué? Porque la mujer vivió ese deseo de su marido como que ella debería estar a su servicio. Nada más ajeno de la idea de este hombre, que era un hombre relativamente bastante respetuoso en ese sentido, y que no forzaba las situaciones, sino que más bien invitaba a su mujer a compartir todo eso durante esos días que tenía más tiempo y eran más favorables. Bueno, como se dan cuenta aquí, hay una especie de autosuficiencia y arrogancia en este tipo de mujeres. ¿Por qué? Porque es un tipo de arrogancia y autosuficiencia de relación en general en su vida. Son mujeres que aparentemente son muy teatrales, son muy... En los grupos sociales son brillantes, se manejan bien, tienen así como buenas salidas, son como dicharacheras, etc. Pueden incluso, así en las cosas superficiales, pueden ser, como digo, brillantes y ser elogiadas por las personas que la conocen. Pero cuando entran en la intimidad, en la comunicación de los afectos en un sentido más profundo, ellas creen que ponerse en esa relación, entrar en esa relación, es ser servidoras, esclavas, estar al servicio del hombre en este caso. Entonces, cortan al hombre, algunos dicen, algunos, dicho así, dicen, no, es que este tipo de mujeres son mujeres que te la cortan. Te ponen muy efusivo y muy... y parece que quieren contigo tener todo tipo de relación, pero luego cuando llega el momento te dan un corte así y algunos dicen, y te la cortan, dicen algunos. Bueno, esto tiene una parte de verdad, tiene una parte de verdad. Es decir, ¿por qué? Porque el problema de estas mujeres es que tienen un problema de género, tienen un problema con lo masculino, lo femenino masculino en ellas tiene un problema. Y es que ahí hay una herida en su personalidad, una herida que tiene una base histórica, una base histórica, una base del trato que se le ha dado a la mujer durante tantos y tantos años y que estas mujeres han vivido ese trato de, digamos, de tratar a la mujer de una forma diferente e inferior, lo han vivido de una forma personal, como algo muy hiriente, y entonces tiene una rabia, una especie de odio reprimido contra lo masculino. Bueno, esta rabia y este odio tiene también que ver con una cierta herida corporal, en este sentido Freud habla del complejo de castración. El complejo de castración Freud no lo atribuye solo a la mujer, lo atribuye también al hombre. Freud habla del complejo de castración en relación a la mujer, en relación al hombre, no solamente a la mujer, lo que quiere decir Freud es que todos tenemos que aceptar en nuestra vida una castración, que es que tenemos que asumir que no lo tenemos todo, que necesitamos al otro y en la sexualidad no lo tenemos todo. Un hombre es un hombre pero necesita a la mujer, una mujer es una mujer pero necesita al hombre. En este caso, este tipo de mujeres viven esa necesidad del otro como una humillación, como algo así como yo no me voy a poner al servicio del otro porque tengo ahí en mi inconsciente una serie de sentimientos contra ese otro que es el hombre y que yo no voy a ponerse en relación con el otro, es ponerse a su servicio. Y esto les lleva a tener esta actitud de dureza, de distanciamiento, de un fino desprecio hacia el hombre. Este tipo de mujeres muchas veces o bien en su desarrollo han tenido, me refiero a su desarrollo, en este caso antes de estar en matrimonio, han tenido comportamientos muy como esto, como les digo, son personas que atraen al hombre, quieren que el hombre se fije en ella, lo quieren dominar, lo quieren vencer. Hay un deseo de atraer al hombre para sentirse por encima del hombre, para sentirse superior, para de alguna forma manipularle, para de alguna forma después darle una patada y decirle, mira, he podido contigo, he hecho contigo lo que has querido, pero ahora te doy una patada y te mando a pasear. Sin embargo que también existe el caso contrario, el caso de mujeres que no dan la patada, sino que sí que dejan que ese hombre tenga relaciones sexuales con ella. Pero ojo, con una cosa, esas mujeres no sienten nada en la relación con ese hombre, no tienen orgasmo prácticamente nunca con ese tipo. ¿Por qué? Porque ellas lo que buscan no es esa relación agradable, buena de compartir el afecto, el cariño, el placer, no, lo que buscan es decirse a sí mismas, algo así como, fíjate este tío, me lo he ligado, me lo he metido en el bolsillo, lo he tenido a mi servicio y sí, ha tenido un placer conmigo si lo ha tenido, pero aquí la que ha mandado he sido yo desde el principio, que le he atraído, he hecho con él lo que ha querido, le he puesto a mi servicio y después lo mando a pasear. Este es un comportamiento en algunas mujeres que es arrogante y es muy autosuficiente y que tiene una base histórica en la historia de esa mujer, en el sentido de que fue una mujer, por ejemplo, en este caso que le estoy hablando, esta mujer había tenido una madre muy, muy, muy histérica, pero en grado extremo, incluso había tenido los clásicos ataques histéricos que le daban cada dos por tres y había tenido un padre que era un pobre hombre, un pobre hombre, era un hombre cariñosito, buenecito, pero un pobre hombre, la que cortaba el bacalao en esa casa en todo sentido, incluso en el aspecto laboral, era la mujer, la madre de esta señora. Y por tanto, ella se había identificado con una madre, con una madre que ya en su comportamiento desperciaba clara y rotundamente a ese hombre que tenía a ese lado y que yo creo que ya se buscó un hombre con, digamos, deteriorado en la apreciación que ella podía tener de él y ella había vivido todo ese modelo de relación y lo había interiorizado haciendo una identificación histérica con su madre. En el otro caso del que le he hablado de que la mujer sí que puede llegar a tener relaciones sexuales, por ejemplo, un caso, otro caso al que les puedo decir, en este caso, la mujer era un cero a la izquierda y el hombre era un hombre como con una arrogancia militar, como diría yo, controlador, autoritario, así como que parece que dominaba el mundo con su estar ahí, con su palabra y con su comportamiento. Pero fíjese cómo en ambos casos lleva a sitios diferentes, lleva a lugares diferentes, pero sin embargo conforma una personalidad similar. En otro momento les hablaré de este caso último, más ampliamente porque es un caso desde el punto de vista clínico muy interesante para aprender ciertas cosas de las estructuras histéricas. Y también quisiera decir a aquellas mujeres que al escuchar este vídeo puedan pensar que están dentro de este comportamiento que tienen que poder entrar en contacto con su interior para darse cuenta de que el amor, que ellas tienen que abrirse al amor, tienen que poder hacerse apertura, es dejar que algo entre dentro de ellas, que entre los afectos, que entre los deseos del otro, que todo eso no es un ponerse al servicio del otro, no, eso no es ponerse al servicio, eso es compartir la vida, compartir la sexualidad, compartir los sentimientos, compartir los deseos, los afectos, no es una humillación, es una reciprocidad, es un compartir, y por tanto es bueno y necesario en una pareja, y si no, pues esa pareja normalmente irá al fracaso, y por tanto estas mujeres o bien hacen una terapia para superar eso, o bien ellas con una especie de esfuerzo y comprensión de su propia personalidad, van saliendo de esa especie de mundo narcisista, y de mundo, digamos, de autosuficiencia y de arrogancia, para poder abrirse a la comunicación y al compartir su vida con ese hombre, o con lo masculino en general. Bueno, pues nada más, gracias y saludos a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.